¡Gracias! Yo creo que necesitan terapia psicológica Necesitan decir lo que les pasa Sí, es que Acaban de Experimentar las elecciones En Estados Unidos y uno de ellos vive en Estados Unidos Es lo que se llama la tromparanoia Exactamente El otro es mexicano Pero también está David Brooks, corresponsal de la jornada En Estados Unidos Y Jesús Escobar, analista político Caballero Adelante, adelante No, no Bienvenidos al averno ¿Verdad que acaban de Vivir una experiencia Realmente fuerte? La experiencia no es nada más de ellos La experiencia la vivimos todos Es una situación como muy traumática Eso tener que escoger entre Biden y Trump ¿Qué está pasando? Kamala Kamala Pero me escapé del manicomio Para estar con ustedes No fue fácil No fue la mejor idea Pues aquí dicen que los manicomios son mejores A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vimos en esta elección? ¿Qué pasó en esta elección? ¿Qué sientes? Platícanos Digo, rapidamente Yo creo que no es No necesariamente fue sorpresa Pero sí pasó algo muy grave Que va a tener consecuencias severas dentro Y fuera del país Y literalmente Se eligió a una persona Una persona que todos conocemos Pero Este Que es Un 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 dirigente Una persona mediocre ¿No? Donald Trump Pero Que tiene un instinto Político Impresionante ¿No? Y más que todo Se enchufó en algo Dentro de Estados Unidos Que se ha visto en otros países ¿No? Argentina Brasil Antes Que es un hartazgo Un hartazgo Con El sistema político estadounidense Con los políticos tradicionales Y era casi un Sáquenlos a todos ¿No? Y esta es nuestra bomba Con él Vamos a Hacer estallar a Washington Y es lo que él dice ¿No? Vengo Soy Ustedes me están enviando Allá Yo soy el enviado de ustedes Para la venganza Contra todos estos Que los han Este Maltratado Maltratado durante años ¿No? Yo lo conozco Yo sé de qué se trata eso Este Soy un rico Por lo tanto No soy corrupto No me pueden robar Eso es un recurso Tástico ¿No? Donde lo he escuchado Por el abuso Creo Y entonces Este Es un fenómeno Donde no fue Una competencia Un concurso Entre el partido Demócrata Y el partido Republicano De dos proyectos No fue Lo tradicional Esto es un movimiento ¿No? Que no se identifica Como republicano Necesariamente Entonces cuando uno va A los mítines de Trump Nadie dice Las gorras No dicen partido republicano Las camisetas tampoco Dicen maga Make American Green Again Es como un partido Entonces no es Muy nieto Entonces Y la cúpula tradicional Del partido republicano Se ha tenido que subordinar A este movimiento ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que Está adelante? Pues eso es Lo que tenemos que empezar A discutir Tanto Porque la decisión Que se tomó adentro ¿No? Es el único Tal vez el único País en el planeta Donde una elección Interna Un proceso Tiene consecuencias Globales Globales Para toda la gente Que no puede participar En la elección Pero que tiene que asumir Las consecuencias Incluyendo obviamente México Pero a diferencia De los casos Como Bolsonaro O como de Milley Que son un poquito Estos que les llaman Outsiders En el caso de Trump Ya no es la primera vez ¿No? Ya hubo un mandato Pero además Ahorita como bien Lo decía David También está el caso Del partido demócrata O sea ¿Qué era lo que Te ofrecía Kamala? Kamala te ofrecía No ser Trump Incluso en varias entrevistas Le preguntaron Oye No está mal Estoy de acuerdo Estricto de la palabra No está necesariamente Mal De inicio Pero Es un buen inicio Estoy de acuerdo Pero En un medio De una crisis económica Con un problema serio Financiero Para muchas personas Y le preguntas Oye ¿Cómo vas a poner Tu casa a ser tú Para cambiar esta situación? Y su respuesta es Bueno Yo no soy Trump Pero estás hablando De que están criticando Al gobierno de Biden Entonces El gobierno de Biden Nunca pudo darle solución A muchos problemas Que se venían arrastrando Financieramente Desde el propio Barack Obama Y ahorita que mencionabas De mi ley Aquí lo que a mí me llama Mucho la atención Es precisamente Esa personalidad De los que se definen Como libertarios Que obviamente Ignoran completamente La historia económica De América Latina Por eso a todos Lo llaman marxista Socialista y demás Pero que en Estados Unidos Como bien señalas David Tiene una repercusión Muy particular Porque está normalizando Y legitimando Lo que es el racismo Lo que es el clasismo Lo que es la homofobia Es cierto Trump Yo siempre lo he definido Como un síntoma De una enfermedad Mucho más grave Que viene de Estados Unidos De su propio origen Pero que aquí Lo estás normalizando Es como cuando escuchas A un Salinas Pliego Hablar de ciertos temas Hay seguidores De Salinas Pliego Que consideran Que está bien Hablar de esos temas Y que es correcto Expresarte De esos temas Y que la postura Es la correcta Y la manera de hacerlo También Totalmente También juega Claro Incluso yo estoy convencido No sé si coincidamos En ese punto Pero de que ya En este momento Es todavía más grave El trompismo Que el propio Trump Cuando tú ves a Vance Por ejemplo Escuchas a J.D. Vance hablar Cuando tú ves a Marco Rubio En el Departamento de Estado Cuando tú ves a este señor Tom Homan Como zar de la frontera Y Tom Homan decirte Vamos a sacar A todos los migrantes Y nos provoquen Literalmente Y para acabarla El señor Elon Musk Exacto O sea que dices El corporativismo Legitimado El dueño del relato El dueño del relato Pero también Creo que También se tiene que señalar El discurso de Trump Me acaban de dar Un mandato Total Para hacer lo que se me antoje Incluso quedarme en el poder Literal Y lo importante Es señalar Que hubo Un 40% De abstención Entonces Del electorado Hablando del electorado Con derecho al voto Los que votaron Entonces De ese universo Solo votaron El 60% Una mitad de ellos Son los que votaron Por Trump O sea es un 30% De la gente Con derecho al voto En Estados Unidos Que votó por él No es un mandato Dicho de otra manera Dos tercios No votaron Por Por este Por el proyecto Eso Entonces Hay que tener eso Él está diciendo Que fue Un triunfo Absoluto Para la derecha Y ahora viene A aplastar A todos los demás Hay dos enemigos Que él siempre menciona Hay un enemigo interno Que es lo que ellos Llaman La izquierda O sea A lo que Estás hablando De 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 identificar Este Ese enemigo La izquierda Incluye a Biden Y este Hasta 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 Los anarquistas Literal ¿No? Este Y ese enemigo interno Están diciendo Y así le dicen El enemigo interno Es más Más peligroso Que cualquier Enemigo externo Que enfrenta Estados Unidos Es el discurso De ellos ¿No? Entonces Están prometiendo Una represión Incluso usando Las fuerzas armadas Y lo dicen Abiertamente ¿No? Este Ese enemigo Interno Son Es una Una cosa De que quieren Depurar Del país Echar Perseguir Todo O sea Con todo Ese vocabulario Y después Está El otro enemigo Que son los extranjeros Pero es Estados Unidos Es un país De extranjeros Entonces Ahí se les complica Un poco la retórica Porque los indígenas Son los únicos Que no son extranjeros Entonces Pero Ahí viene la parte ¿Hay todavía? ¿Hay todavía? Sí Sí Pero entonces Los extranjeros Pues Ahí viene la cosa De Los indocumentados Vienen a envenenar La sangre De la república Es una frase En la Sí Sí Y ahí Es donde entramos Hay que quitarle el trabajo A los norteamericanos Sí Y entonces Empieza a haber Una narrativa Donde Es el trumpismo Ya más que trump Donde dices Esta gente Ya está actuando Abiertamente Con crímenes De odio Por trans Que ya se puede considerar No sé Como neofascismo Como tal Porque hay mucho Paralelismo De trump Del trumpismo Con el nazismo Desde el identificado Un enemigo interno El tema De la supremacía racial La discriminación Al ser humano O sea Incluso la famosa El darwinismo social Que tú lo escuchas Comúnmente En sus pronunciamientos ¿No? O sea Pero eso es más neoliberal Que fascista Es igual De racista Es igual De discriminatorio Etcétera Pero eso es Básicamente Un componente Neoliberal Y ahí Se volvía más peligroso Todavía Porque estás mezclando Neoliberalismo Con fascismo Incluso Yo soy de la idea Que muchas veces Los términos neoliberales Derivan precisamente En ese tipo de actos Porque de una u otra manera El neoliberalismo Te segmenta En cuestión socioeconómica De una manera El neoliberalismo Te va poniendo en un lugar Dependiendo de tu capacidad Económica Te vuelve desechable Completamente ¿No? Bueno Pero eso es un factor Común De todos los movimientos Ultraconservadores Todos los movimientos Ultraconservadores Parten del principio De que hay un sector Que merece todos los privilegios Y que hay un sector Que puede ser sacrificable ¿No? Y los discursos Van cambiando Con el tiempo ¿No? En tiempos De los reyes El discurso era uno En tiempos Del fascismo El discurso Era el de la El del racismo En tiempos Del neoliberalismo El discurso es precisamente El del darwinismo social Pero básicamente Es el mismo discurso Nada más lo van modificando Hay quien merece todo Y hay quien se puede morir Son desechables ¿No? Hace un momento dijiste Que se va debilitando Que se va debilitando Surge otro Este Es por su capacitación intelectual Es muy mediocre ¿No? De historia De la constitución De las leyes O sea Cualquier cosa No sabe Digo Vende una biblia Firmada por él A 59 dólares Y 99 centavos Si a ustedes les interesa Pero viene incluida La constitución Y la declaración De independencia O sea ¿Cuál separación? Ya es un universo Pero una biblia Firmada por él O sea No, no, no Pero le preguntaron Algo sobre la biblia Es un objeto de colección Sí, claro Sí, claro Sí, no Ahí en la convención Republicana La estaban vendiendo Junto con un libro Que querían promoverlo Para Poeta Nacional De Estados Unidos Que eran sus tweets ¿De verdad? No Oye Eso es muy bonito Los censurados Son los libros No, no Fui a platicar Con la gente Que lo estaba promoviendo Y dije Esa conversación Fue muy rara Pero en eso De repente Nos sorprendería tanto Al ver el negacionismo Que hay en su propio gabinete Si ves a Robert Kennedy Por ejemplo Un negacionista De las vacunas Ves a Del COVID Ves de repente A quien va a quedar Al frente De lo que es la secretaría Bueno, lo que sería El área de educación O sea Que es personas Que están en contra Completamente De cualquier tipo De progresismo No, pues la secretaría La nueva secretaría De educación Es la ex ejecutiva De lucha libre Así es De la empresa Es en el pancrasio O sea Va a educar Bien en el ritmo Entonces es un elenco De mediocres También Y entonces dices Pero mediocres Con poder Con lo peor Complejados Con poder No Empoderados Pero la regla Que él impuso Aprendió De la primera vez La primera vez Si tenía gente preparada Son los que lo iban frenando Y ahorita dice Quiero a leales Subordinados Leales Y por eso Sale este grupo Porque ya está Harto La última vez Fue Son los Creo que la única vez En la historia De Estados Unidos Donde los generales Son los que frenan Más guerras Incluso enviar misiles Contra México Que les dicen Estás loco No, no Ni madre Y después quería sacar Las fuerzas armadas A reprimir A los manifestantes Y fueron los generales Que dijeron No, no Entonces Los quiere perseguir A esos Además Quiere venganza Contra toda Esa gente Que estaba en su primer gabinete Y lo dice Entonces Estamos en un gobierno mediocre Pero a cargo del superpoder Con un botón Donde dependemos todos De si seguimos vivos o muertos El mundo entero Entonces ¿Qué es esto? Y creo que No sé Si ustedes Los trabajos sobre Quién era Hitler Y quién era Mussolini Si me acuerdo bien No eran gente No eran genios No ¿Verdad? No, no, no No eran muy limitados Era menos Mussolini 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 Replicó prácticamente todo Lo que estaba haciendo El nazismo Y entonces Te das cuenta Que la derecha Llega con Eso Y además Tiene el mismo peluquero Que Milley Todos ellos Tienen Algo pasa Con El nazismo Es cierto Es cierto Pero sabes que me da mucho la atención Este año Es uno de los años En donde más se ha votado en el mundo Y lamentablemente El avance de esa derecha Está ahí O sea Estaba leyendo a Pablo Stofanoni De donde decía algo así Decía La derecha está creciendo demasiado Porque se vende de una manera Muy tramposa Con una narrativa Extremadamente tramposa Y de repente La izquierda Les permite Esos espacios Sobre todo En la cuestión mediática Que es donde han tenido Una penetración En muchos asuntos Por ejemplo En el caso concreto De Argentina Pues Sergio Massa No era un hombre de izquierda Y sin embargo La gente se topó Con dos opciones En donde ya la izquierda No estaba representada Había salido Completamente del escenario Y aún así Mi ley Cuestionaba constantemente A una izquierda Que no existía Entonces Tú ves Alberto Fernández Si estoy El presidente de Argentina En ese momento Sumamente mediocre Alejado completamente Del kirchnerismo Como tal Y abriéndole la puerta El fracaso precisamente De una mal llamada izquierda A una mal definida izquierda Porque hace tiempo Que se alejó Y convenciendo entonces A la gente Que la izquierda Es la responsable Cuando en realidad Ellos mismos Generaron todo este problema Así es Hay una vieja tesis De la izquierda De Gramsci Que dice Que la llegada Del fascismo Siempre se da Después de un gran fracaso De las izquierdas Solo se da Porque fracasan Las izquierdas Y aquí lo que vimos En todos estos casos Es que La gente vota Por Primero vota Por Alberto Fernández Pensando que va a ayudarle O a sacar Y el señor Básicamente lo que hace Es que negocia Toda una serie de cosas Desdibuja su proyecto Y entrega todo A las lógicas Y lo mismo ocurrió Con el partido Demócrata En Estados Unidos El grueso De los votantes Del partido Demócrata Son mucho más Progresistas Son mucho más de avanzada Que la dirigencia Y sobre todo Que sus candidatos Bernie Sanders Lo que lo dice Ignata Es que ese es el punto ¿Cuánto hace que el partido Demócrata Ya abandonó Esas ideas Hoy por hoy Ya el partido Demócrata Y el partido Republicano Ambos son buenos Para Wall Street Y una buena base De los trabajadores sindicalizados Votaron por Trump Pero enorme Sobre todo Los sindicatos industrializados Y una buena parte De los sectores musulmanes Y una buena parte De los sectores latinos Así es Y una 45% Entonces hay una cosa compleja Que todavía no llegamos a entender Digo Soy alguien Tengo mis límites De ese voto Es lo que están diciendo Es un desencanto Por fracaso De la opción Liberal De no cumplir Entonces Lo interesante Es que todo el mundo dice No es que Estados Unidos Ya mostró Que es un país racista No es cierto O sea En Michigan Ohio Wisconsin Los trabajadores Y granjeros De ahí Votaron dos veces Por Obama Por un primer presidente Negro ¿No? Y la tercera Fue por Trump Y esta vez Otra vez ¿No? ¿Por? ¿No? Entonces no era porque Son racistas Es lo que ustedes Están diciendo Es un desencanto Y hasta desesperanza ¿No? En Estados Unidos Hay un nuevo fenómeno De hace unos 6, 7 años Que se llaman Las muertes De la desesperanza ¿No? Que eso ya es Un término sociológico Hecho por dos Este Investigadores Muy importantes ¿No? Y ya se maneja Dentro de la disciplina Y es Que por primera vez En Estados Unidos Este La expectativa de vida Sobre todo De los blancos Va bajando Por primera vez En su historia Y es por suicidio Drogas Y alcohol Y les llaman Las muertes De la desesperanza Oigan Este Hablando de esperanza Todo el programa Pero tenemos que ir En un corte de estación Por favor No se vayan Ahorita regresamos Seguimos en Chamuco TV Estamos platicando Con Jesús Escobar Y con David Brooks Yo les quiero preguntar Algo Hace un momento Hablaban Se mencionó en algún momento A los medios De comunicación Los medios de comunicación Han sido muy importantes En Sobre todo Por ejemplo En Sudamérica Y en México También Han estado siempre A favor de las oligarquías Y en contra De gobiernos progresistas Y han jugado Un papel importante Incluso hasta En los Famosos Loafer ¿No? ¿Qué pasa En Estados Unidos Con los medios De comunicación? Porque los medios Hay medios Muy muy importantes Que están Con el partido Demócrata Y que lamentaron Mucho El triunfo De Trump Yo recuerdo Haber visto A estos Conductores De talk shows Muy famosos Haciendo sketches Lamentando realmente El triunfo De Trump Don Alec Barwell No trae De encargo Desde hace años ¿Cómo Están los medios Los medios corporativos Que tienen muchísimo poder En Estados Unidos En estos momentos? Digo Ha habido Una concentración De los medios ¿No? Durante tiempo Chomsky Y lo ha estudiado Desde hace tiempo ¿No? Y de De formar La narrativa Oficial Trump Y las fuerzas De Trump Tienen Rompen Un poco Con eso Llegando al nivel Este Donde El La La opinión editorial Por ejemplo Del New York Times ¿No? Pues obviamente Era en contra De Trump Igual El Washington Post Igual Los Angeles Times De los rotativos ¿No? En la tele Es un poco Más complicado Entender Qué pasa ahí ¿No? Pero Entonces Pasan dos cosas Por primera vez Por primera vez El Washington Post Decide No publicar Un editorial Expresando apoyo Por uno O el otro Candidato Por primera vez ¿Quién es el dueño? ¿No? Entonces Lo que antes Decían De 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 Los periódicos De tercer mundo De que Están controlados Por Bueno Pues Jeff Bezos La primera vez Que En la primera Presidencia De Trump Él le quitó Varios contratos A sus empresas Con el gobierno Y lo estaba amenazando A hacer otra vez ¿No? El Los Angeles Times Hizo lo mismo Son dos bastiones Demócratas ¿No? ¿No? California ¿No? Pues El principal estado Del país Demócrata Controlado Absolutamente Decide El principal rotativo Decide Tampoco Este No va Este A endosar a nadie El dueño Es un multimillonario ¿No? Este Que tiene empresas En Biomedicina Y toda esa Esa cosa Ahí ves El poder Nuevo Eso no sucedía ¿No? Antes Sucedía de otras maneras Pero no Así Las teles Y también Se tiene que hablar De Cómo van surgiendo Los medios De derecha Que antes eran Marginados ¿No? Pero Fox News El fenómeno De Fox News El fenómeno De 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 Pero también En medios Alternativos ¿No? Como el de Steve Bannon Y todo eso Y radio ¿No? O sea No necesariamente Son las redes Ni las cosas Cibernés Es radio A la antigüita ¿No? Hay sectores Que acceden muy fácil Al radio Ahora Es cierto también Que los medios De comunicación De Estados Unidos Han ido perdiendo Credibilidad De una manera Vertiginosa Los que antes Eran la Biblia Digámoslo así Del periodismo Eso no pasa En México Eso no pasa Jamás ¿En qué país Estamos hablando? ¿En qué país En esa discusión Pero hay Tentopas con medios Que están Completamente Cooptados Ya por un interés Netamente financiero Y en donde Los dueños Se van a mover Conforme a sus Propios intereses Ahorita que mencionabas El caso de Besos Es emblemático Un personaje Que se da cuenta Que puede tener Presiones O que puede tener Ganancias Y sacrifica Completamente Una cuestión Editorial Tapa Despide a la gente Que no está de acuerdo O acepta las renuncias Con tal de ceder Ante las presiones Netamente ya políticas Entonces En un país Que se presume De ser demócrata Que en lo personal Creo que es una Plutocracia en realidad No una democracia Es un país Que está completamente Ya condenado A repetir Lo que tantas veces Criticó Y en donde La corporatocracia Se legitima Con ese tipo De actos Y en donde El medio de comunicación De Estados Unidos Hoy por hoy Para mí Los grandes medios Por supuesto No los independientes O alternos Sino esos grandes medios Ya no tienen Esa brújula Incluso ética Y uno de los temas Que los ha hundido Completamente Es Palestina El genocidio En Palestina La manera En como lo han tapado Como lo han manipulado Como han cambiado Incluso Estaba leyendo El otro día Con el New York Times Las portadas Pero además Los correctores De estilo Ya la inteligencia Artificial Te lleva a que Desaparezcas Palabras claves Y que si tú Como colaborador Presentas algo Te lo eliminan Entonces estamos Hablando de medios Genocidio Genocidio Es imposible Tú pones en X Genocidio Los niños palestinos Mueren No son asesinados Exactamente Y nunca mencionan Por las bombas De Israel Incluso por eso Generó tanta polémica La última La última portada En donde vemos Una persona mutilada Por todo se ha venido manejando Y esto lo ves Lamentablemente Con aquellos Que durante años Fueron hasta cierto punto Una guía Para muchos sectores De lo que era La libertad de prensa Digo Tumbaron un presidente En funciones Con una investigación Y yo soy Del Washington Post Exactamente Y de repente Te topas con una realidad En donde La prensa está Completamente Ese tipo de prensa Está completamente Ya cooptada Hasta ese desprestigio De esa prensa De esos medios Va a jugar a favor de Trump Pues no jugó Entonces Desde la primera elección Trump dijo Los medios son El enemigo del pueblo Era la frase Así decía Fox Prensa vendida Y entonces No era vendida Era el enemigo Entonces Varias de los De los reporteros Sobre todo De las cadenas Este De televisión Y todo Tuvieron que contratar Seguridad privada Guaruras Para proteger A sus periodistas Cuando iban a cubrir Mítines Y me ha tocado Estar en un mítin Donde En cada uno Dice Y ahí están Los medios Fabricando Todas esas mentiras Todo eso Son enemigos del pueblo Díganles Qué piensan ustedes Si se voltea 15 mil gentes Donde estás Tú acorralado Con los medios Para mentarte La madre Claro No Y este Y Fue un momento Muy chistoso En la convención Republicana Estábamos Varios de los mexicanos De los mexicanos Ahí que estábamos Cubriendo Adentro de la arena Y de repente Se voltea Un delegado Que estamos Atrás de ellos Y dice ¿Son periodistas O son marxistas? Yo me quedé así Y no podemos No se pueden hacer Las dos cosas Y ahí sí Y se quedó Un poco así Como que Mejor me volteo Y otros Otra noche Se voltearon Y dicen Ya dejen de hablar español Stop speaking Spanish This is English Pero Y les dices Que eres O sea Cubrir a Trump Las dos cosas Que no debes de hacer Es ser periodista Y ser mexicano ¿Cómo combinas las dos cosas? Tengo malas noticias Y hablando de esto Hay una Hay una cosa Que es Que es muy delicada Y es que Al final de cuentas La elección de Trump Si afecta Directamente A México Y lo vimos En este debate Que ya se planteó ¿No? Que él planteó Cuando dice Que le va a poner Un arancel Del 25% A los productos mexicanos Y que va a cerrar La frontera Y todo eso A ver Varias preguntas ¿Qué tan factible Es que lo haga? ¿Sí? Y la otra cosa Es ¿Qué implicaciones Tiene el que ande Utilizando este discurso? Bueno Yo de entrada Te diría Si lo haces Das un tiro en el pie Contraes la economía Menos 3.6 A 7% A menos 7% Si tú expulsas A 13 millones de personas ¿Dónde quedan Los trabajos En que ellos se desarrollan? Porque están En sectores claves De la economía La construcción O sea No es servicios O sea No es como Como se vio en pandemia Como se vio en pandemia O sea No es una decisión Que realmente Pudiera beneficiar En algo A los propios Estados Unidos A mí Mi gran pregunta Es si le interesa Realmente eso Si está capacitado Él y su equipo De trabajo Para entender La gravedad De cada una De sus decisiones O sea Es un discurso De campaña O es un discurso De campaña Porque eso es algo Que no podemos dejar de lado O sea Trump se manifiesta Muchas veces De esa forma Da el primer manotazo Espera a ver Cuál es la respuesta Y actúa De manera distinta Este intercambio Que tuvo De posteos O de equis Con esta Con la doctora Claudia Es un ejemplo Palpable de eso Hablamos del mismo Tema migratorio Pero Trump lo maneja Se comprometió A cerrar la frontera Llega la doctora Sheinbaum Y que dice la presidenta Yo no me comprometí A cerrar nada Me comprometí A tender puentes Que es un término Completamente distinto Pero Trump juega Mucho con eso Porque él nunca pierde Desde su óptica Él no puede perder Entonces en ese sentido Me parece que Si realmente lo llevara a cabo Se estaría dando De verdad Sería un suicidio Como tal Teniendo a China Detrás Y soplándole En el oído A varios aspectos económicos En la misma deuda Norteamericana Que es altísima Con los chinos Que es impagable En la actualidad Entonces en ese término En particular Yo no sé Qué tanto Le está hablando A sus bases Le está hablando A su target Como se dice Le está hablando A su audiencia Pero en la práctica Cotidiana Uno pensaría Que la lógica Tendría que imperar Mi gran duda Está en la gente Nuevamente que lo rodea ¿Quiénes son Esas voces sensatas Esas cabezas sensatas Que le pueden decir A Trump Oye Bueno David Pero David no está allá David no está allá David dice Justamente lo que nos acaba De contar Es que no las tiene No hay O sea No existe alguien Que se acerque Ni siquiera Del partido republicano Que se acerque Y decir Oigan Eso no lo podemos hacer Lo único que yo veo Es el poder económico El poder económico Que sea capaz de decir ¿Saben qué? Por ahí no vamos Porque ahí sí Nos vas a afectar A todos A todos nosotros Entonces yo sí veo mucho En el caso de Trump Todavía Un techo Digámosle así De desarrollo De la charla De la discusión Va a haber episodios De estos Muchísimos De aquí en adelante Y por eso yo sí destaco El papel de la doctora Sheinbaum Yo creo que la presidenta Se paró muy firme Aquellos que critican la carta Me queda claro Que no han entendido nada Así de simple Había una necesidad De responder rápido Había una necesidad De responder de manera Feaciente De manera clara De lo que se trataba Y hasta públicamente Y públicamente Claro Porque hay gente Que te dice ¿Por qué lo hizo público? Porque de eso se trataba De fijar tu postura Así es Para que no apareciera el otro Diciendo algo Que no sucedió Así es Entonces yo concluiría con eso Yo creo que ante un bully Como se le define a Trump Cierto Habrá gente que te diga Tienes que ser obsequioso ¿No? Así ha habido gente Y será su estrategia Pero así nos fue No, así nos fue Así nos fue Así nos fue en el país En el que se agacha Le pegan dos veces Claro Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Todos fueron obsequiosos Con Estados Unidos Y así nos fue Entonces tienes que pararte firme Y tienes que decir Si hay asimetrías Que por supuesto Tenemos una desventaja Pero si tú no juegas Con tus armas Un personaje como Trump Un gobierno como Trump Va a arrasar completamente contigo Y te va a dejar En una posición Mucho más débil De la que en un momento dado Se podía pensar Yo lo que creo Es que esos personajes Que hablan de que Tenemos que ser obsequiosos Pues son lo que quieren En realidad Debilitar un gobierno ¿Cómo vieron en Estados Unidos La carta de Claude Schengen? No sé No se habló mucho En algunos medios Lo agarraron Y lo bueno es De que Si lo hicieron bien Lo reportaron tal cual La presidenta mexicana Respondió Y dijo Esto Pero no Hicieron más Parte de eso Tiene que ver Con una pregunta De De cómo desarrollas Tu comunicación pública Desde México A los gringos No a Washington Sino a la ciudad Y ese es otro tema No es nada fácil Pero sí hay momentos Donde se Y hay momentos históricos Donde se ha hecho Muy bien Entonces es Pensar otra vez ¿Dónde está el diálogo Afuera de Este La cosa Exclusivamente Oficial ¿No? Este Sobre lo de migración Eso es Una cosa Donde el puente Ya está Pero no se usa Que es Son tus paisanos ¿No? Claro ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es lo que Es nada más Defender a México O es buscar algo binacional? ¿Qué es? Mucho de esto Entonces ¿Qué va a pasar Con ¿Qué ha pasado Ya con Trump? Ganó dos veces Ya Sobre la cuestión Migración Durante la campaña Obligó a los demócratas A tomar una posición Defensiva Y a competir A ver quién era más Radical Radical En cerrar la frontera ¿No? Este En el momento Que los demócratas Caen en eso Pues va a ganar El campeón de eso ¿Por qué necesitas A los estos? Claro Este La segunda vez Es que Al ganar la elección Inmediatamente después Inmediatamente después Y esto es el propósito El primer paso Que querían Es sembrar El pánico Y ya lo lograron Desde ahora En la comunidad Este Toda la comunidad Migrante ¿No? Este Y Es Corre el temor Es lo que hicieron La primera vez ¿No? Este Funciona un rato ¿No? Es espantoso ¿Viste episodios? Sí 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 Y entonces Este La primera vez Que él estaba En la presidencia Había gente Que tú te ibas Llevabas a tu A tu hija A tu hijo A la escuela Le dejabas un Un papelito Donde estaba El número De alguien Y le tenías Que decir Si no estamos Cuando regreses De la escuela Es que ya nos Llevaron Y eso Me lo comentó Alguien En Brooklyn ¿No? O sea Es una crueldad Y después Empiezan a separar A los niños De los padres Pero así Físicamente En la frontera Todo es para Provocar pánico ¿No? Eso ya está Funcionando O sea Hay temor Y los abogados De migración No van a tener Las herramientas Porque todas Son órdenes Ejecutivas Todas las protecciones Temporales ¿No? Incluyendo DACA Para los Dreamers Entonces ¿Qué vas a hacer? Y entonces Lo que Algunos de los expertos Que la jornada Ha entrevistado ¿No? En estos Nos han comentado De que Se espera De que va a haber Algunos actos Espectaculares Que son para El espectáculo ¿No? Redadas Así en televisión Algo así Pero que es difícil Decir que van a Deportar un millón De personas Al año ¿No? Yo me quedo pensando Tú sacas a las personas ¿De verdad crees Que no se van a regresar? Sí, pues es la O sea, es que es la desesperación La gente no se va De su terreno Porque quiera Así es Sino porque busca Una mejor calidad de vida En el papel O sea, no es que me quiera Ir yo a Estados Unidos A padecer maltratos O sea, es que supuestamente Voy a estar mejor De lo que estoy en Honduras Guatemala, en fin Así es Entonces, en realidad Ni siquiera atiendes Las causas endógenas Del problema Y que son provocadas Por tu mismo sistema económico Así es Y eso es algo Que sí plantea Lo planteó López Obrador Lo plantea Claudia Sheinbaum Atender las causas Claro Yo sí creo que Independientemente de todo Sí se necesita Tener una reacción De unidad Esta embestida De esta potencia extranjera ¿No? Y yo sí creo Que eso sí es algo Que ya se logró Yo sí creo que en México Hay unidad En torno a estas cosas Hay repudio Al racismo Excepto Cuadri Bueno Y te dice La Cuadri La esperanza de México Sí, sí, sí Bueno, pero Pero dije mexicanos Pero lo que dijo Jesús También es De que también hay gente Como Homan ¿No? El zar Que dice Que va a deportar a todos ¿No? Vamos a deportar a todos ¿No? Desde el primer día ¿No? Y Steven Miller Que es el arquitecto De todas estas políticas salvajes Él es El 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 experto En cómo Ya está diseñado Cómo van a hacer eso Los campos de concentración Va a haber campos de concentración Como tal O sea Es lo que están planteando Quieren llamar Casas de albergo Albergue Son campos de concentración Literalmente No, entonces Hay que mandarlos a ellos Albergue Sí Bueno Vamos a mandarlos A otro lado Un corte de estación Vamos a ver el timelapse Y regresamos No se vayan Ok No se vayan Y ya estamos aquí De vuelta en el Chamuco TV Y seguimos platicando Con Jesús Escobar Y con David Brooks Y estabas diciendo Que qué pasaría Si se llevara a cabo Esta deportación masiva Así de millones Y millones de personas Si acabaría la economía Pero ya hubo un intento De esto En los noventas Estabas diciendo Fuera del aire Digo Hay varios intentos Si es cierto Que en los cincuentas Deportaron masivamente A mexicanos De Estados Unidos Que era La operación Wetpack Que le decían Operación mojado Y si lo lograron A cientos de miles Si no fue Hasta Tal vez hasta más Los famosos chicanos Que los subían A vagones de ganado En el ferrocarril Y en medio de Los Ángeles Para sacarlos Entonces Si ha sucedido Cosas así En los noventas Hubo un programa Donde diseñado Por la migra Por las autoridades Migratorias De Estados Unidos Que estaba diseñado Para expulsar A la mano de obra Indocumentada En Nebraska Lo implementaron Sobre todo En las procesadoras De carne Famosas Que es una de las industrias Principales En Nebraska Y funcionó Fue extraordinariamente Eficiente Lograron expulsar A miles Y miles Y miles De trabajadores La mayoría mexicanos Indocumentados En un estado Donde Toda La cúpula republicana Decía Saquen a estos Y lo lograron A tal nivel De que Tuvieron que Las operaciones De las procesadoras De carnes Empezaron a frenar No tenían mano de obra Y los propios republicanos Que habían solicitado Este programa Empezaron a rogarle Al gobierno federal Que por favor Lo cancelaran Y unos meses después Así fue Y lo que Jesús mencionaba De Tom Home Del nuevo Sar antinarcóticos Es Digo De frontera Ya son Sares de todo Este Él viene Del norte De Nueva York Donde es La industria De leche Queso Yogurt Todo eso Y entonces Le preguntó Un medio local Bueno Y los indocumentados Que trabajan En las granjas Y en lo de la leche Dijo No, no Esos los tenemos Que proteger Es lo que tú dices Que algunos O sea De donde yo vengo Esos no Pero los demás El dato que dieron Hace poco Es contundente Estás hablando De que son 6 millones Por ejemplo De empleos Si tú sacas A todos Los migrantes Y le das ese empleo A los estadounidenses Te quedan todavía 4 o 5 millones De vacantes Así es O sea No hay forma Así es No hay manera Realmente como puedan Hacer algo así Sin dañarse como tal Y es una fuerza laboral Que se está envejeciendo Claro Aparte es otra Estados Unidos Se está envejeciendo Desde hace tiempo Entonces ya no es Lo que era antes Estados Unidos Y también el tema De los aranceles Vamos a ponerle 25% de aranceles A los productos Una parte importante De los productos Que vienen de México Son mercado interno Son de la Chrysler Comprándole Ya fracasó Rafa Sí claro En la política Arancelera de Trump No generó más empleo No fortaleció A la industria interna De los Estados Unidos O sea Generó mucho De la crisis Que tuvo que enfrentar Biden después Y eso es lo que no se dice Públicamente O que Trump No lo toca Pero la realidad Es que no le ha funcionado Cuando ha llevado a cabo Políticas aranceleras Con China Por ejemplo Con China Reventó A su propia industria Que tenía comercio Con los chinos O sea Perdieron un mercado De 24 mil millones De dólares ¿Por qué? Porque aplicaron Las políticas aranceleras Y China le contestó Exactamente igual O sea Una guerra comercial No gana absolutamente nadie Y mucho menos En este caso Aquellos que están Llevando a cabo Prácticas Como las que está Prometiendo el propio Donald Trump Que uno lo entiende En el tema De que si el mundo Ya no va a ser de bloques Que si ahora va a ser Más multilateral Estamos de acuerdo Es otro ejemplo Geopolítico En un momento dado Pero aún así Tú no puedes llevar A una guerra comercial Pensando que eso Te va a traer Un beneficio interno Porque está tan conectado Todo en este momento Que es verdaderamente Un error Que solamente alguien Que no estuviera En sus cabales O alguien muy mediocre Podría cometer O alguien muy mediocre Que no estuviera En sus cabales Si le agregas un poco No sale Pero lo interesante De No No De De Los Los Inmigrantes Sobre todo Los indocumentados Son enemigos Declarados Por 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 dos cosas Una es Que funciona Para esto Lo que estamos hablando Para efectos políticos La otra es Reconocen Esa franja De derecha Que los Que los migrantes Están transformando Al país más poderoso Del mundo O sea La gente más vulnerable Del mundo Está transformando Desde adentro Al país más poderoso Del mundo Eso es una amenaza Claro Make America Great Again Es regresar A la América Antes ¿No? Y lo Lo interesante Es que Muchos sectores Progresistas No lo entienden Ni afuera Ni adentro De Estados Unidos Pero ellos Lo tienen clarísimo ¿No? De que Vas En los 50 Estados Está México Y América Latina Ya transformando Pero desde Comunidades chiquitas A cosas enormes ¿No? Eso es lo que formó El país Los migrantes Y es continuar Con la historia ¿Qué tipo de migrantes Para ellos? Antes Los sindicatos Se formaban En alemán Con acento Irlandés Italiano Ahora se habla Español y chino Pero es las mismas luchas Otro tema Es decir Efectivamente Tú subes los aranceles Y puedes desatar Una guerra de aranceles Y esto va en contra De toda la ortodoxia Neoliberal Pero esta guerra De aranceles Es una guerra Que Estados Unidos No necesariamente Va a ganar Hay un problema Que es muy serio Ya se ensayó Y no funciona Entonces Además es sede De transnacionales Esas transnacionales No están pensando Aranceles nacionales O sea No está O sea Walmart No está pensando En esa lógica Ya no Ni siquiera Tiene la economía Tan sólida Para lanzarse Una aventura De ese tamaño O sea La economía De los Estados Unidos No está tan firme En este momento Como para enfrentarse Directamente Con otras naciones En ese sentido Y si tú te vas a pelear Con tu primer Principal socio comercial Y te vas a dar Una guerra de aranceles Con tu principal socio comercial Pues no tiene salida alguna Lo que estás proponiendo Entonces Yo sí soy de esa idea De que el caso concreto De El tema de los aranceles El tema del fentanilo El tema de la migración Va a ser la forma De presionar de Trump Son dos mercados Que ellos controlan Son dos mercados Que ellos manejan Son dos mercados Que ellos generan Literalmente Y lo van a estar Utilizando constantemente Para tratar de ganar algo En relación con el gobierno Mexicano Más allá En la mesa de negociaciones Sí, claro Más allá del gobierno Incluso Esta última noticia Que se llevó Por otros temas Y demás El acercamiento En México con China Es lo mismo México tiene a China Como carta de juego Para jugar con esa carta Cuantas veces Estados Unidos Se quiera cruzar la línea Pero por supuesto Que tienes que cuidar El tratado que tienes Con ellos Esa es una realidad Pero Debes de tener muy en claro En que vas a jugar Varias cartas Y una de ellas es China Quien se aterró Por estas amenazas De Trump Fue Canadá Fue Trudeau Justin Trudeau Un país parasitario Y todavía el baboso Este del gobernador De Ontario Luke Ford Diciendo que Qué vergüenza Habernos comparado Con México ¿Cómo viste eso? No, pues ya Pero está logrando Lo suyo Trump Está enfrentando Al fentanilo A todos Les encanta A mí me parece Que es una gran oportunidad Para renegociar Las concesiones mineras Por ejemplo Es decir Ese es el momento En el que Eso es lo que tendría Que hacer Este Es el momento En el que México Tendría que decir Bueno, vamos a sentarnos A ver cómo están las concesiones Te damos penita A ver Pero bueno Porque nos estás rascando La tierra Y te estás llevando El oro y la plata La minería Nos ha hecho un daño brutal O sea Ha sido una de las actividades La actividad extractivista Que ha destrozado Comunidades enteras Daños ambientales Pobreza No dejan un solo peso Realmente por sus actividades En comparación Con sus ganancias Y no solamente El caso canadiense Ahí está Germán Larrea Ahí están los valleres O sea Realmente esa ley De Carlos Añanas de Gortari Vino literalmente A entregarles El territorio nacional Y ese es uno de los puntos Que tienes que ir ganando Incluso soberanía En cada una de esas decisiones Y en el caso del Canadá Uno cuando escucha A Justin Trudeau Por ejemplo Que presume Junto con Emmanuel Macron De ser estos Progresistas Y demás Son personajes Que amparan Un comportamiento criminal De sus empresas Porque ellos juegan También en ese sentido Permitiendo ese comportamiento En contra De sectores vulnerables Y lo decías al principio Sectores que ellos definen Como desechables O sea Personas o entidades Que no pasa nada Si las expolias Hasta el final Si yo estoy de acuerdo Yo creo que sinceramente Es momento De empezar a exigirle A Canadá Que cumpla las reglas Y poner en orden A la minería Porque ahorita Ya empezó esa campaña Hablando de medios Esa campaña Cuando nos habla De prohibir la minería A cielo abierto Comienza desde Canadá Comienza en Estados Unidos Comienzan en México Diversos periodistas Diversos medios A decir No Eso va a quebrar La economía de México Eso va a acabar La economía de México Cuando en realidad Dices Vamos a poner un orden Y vamos a ganar Con ese tipo de acciones Y eso me lleva A lo que decías De Doug Ford ¿Te das cuenta? Ya encontraron Dos laboratorios De fentanilo En Canadá Inmediatamente De repente Se dan cuenta Que también tienen En Vancouver Particularmente Tienen unos Megalaboratorios Bueno Es que también Hay una realidad La mayoría No, no, no No, no No, no Se queda chiquito La mayoría De fentanilo Entra por Canadá Pues claro Ese es el dato Entran por Canadá Les encanta Estigmatizar al mexicano Echarnos la bronca A nosotros Pero entra por Canadá La mayoría Y esto tiene una lógica Muy clara Quien produce Las materias primas De la materia prima De fentanilo Está en Oriente Y es más fácil Más rápido O sea que La hacen en Canadá Y luego se va a México Y luego regresa Por el carajo Algo se hará También acá Pero no Esas cantidades Es que ese es el punto Incluso En alguna ocasión Platicábamos con un fixer Estos enlaces Que hay entre el narco Y demás Y él nos lo decía Que varios de los integrantes Por ejemplo Del Carta de los Chapitos Decía Nosotros ni siquiera Lo entregamos cortado O sea se vuelve más adictivo En Estados Unidos El fentanilo O sea la misma industria Y otro dato que dan De la propia industria farmacéutica Ellos crearon el mercado De adicciones Ellos fueron los que crearon Sus adictos Como le hicieron con la heroína Como le hicieron con la marihuana Entonces ellos funcionan De esa manera Y después Eso sí A echar culpas a todo el mundo Para quitarnos nosotros A lavarnos las manos Estados Unidos está en la posición ideal Es el principal consumidor Y es el policía del mundo Entonces lo puede manejar todo Pero tú dices Que son inocentes Sí Porque si los mexicanos No les enviaran drogas No consumirían No Son gente muy inocente Pero nosotros llegamos Y te vas a sentir bien Sobre todo los albaneros Que no pasa nada con ellos Son víctimas de los bad hombres Pero hablando de eso También es Creo que una de las preguntas Que yo tengo Y que hemos tratado De abordar En la jornada También es Quienes son Ahora para enfrentar esto Cómo lo haces Qué es la resistencia Dentro de Estados Unidos Que va a tener que surgir Y Pero también Qué hace México Y otros países Ante la llegada de esto Y parte de eso es Dónde están Los aliados Que no es Los de afuera Y los de adentro Sino Abajo Quién está abajo Que puede enfrentar esto Otra vez regresando A dos tercios De la población gringa No votó por este señor No necesariamente Son mejores O quién sabe quiénes son Nadie ha hecho el estudio Pero Pero La cosa es Cómo enfrentar Ahora Y mucho pensar En quién son los aliados De México Y de América Latina Dentro de Estados Unidos Y los que están En Estados Unidos Que necesitan Las alianzas Y el apoyo De lugares Donde sí hay democracia Como en México Donde sí necesitan Asesoría De cómo van a democratizar A su país Que tú decías Que es más como Una plutocracia Tiene ganas Quién tiene ganas Quién tiene ganas Entonces Pues necesitamos Enviar Por ejemplo Expertos A enseñarles Lorenzo Córdoba Y entonces Este Pero Con Ciro Murayama Si no no vale Pero parte Es empezar a pensar Los submarinos Van en los dos En cada bolsillo Porque interesantemente La derecha Ahorita Es mucho más efectiva Internacionalmente Que La izquierda Lo que pasa es que También Están más coordinados Es lo que te Platican en España Lo que te platican En Está muy vertebrado Pero se conocen Se van Se vienen Y la lana Que hay detrás ¿Qué es eso? Y entonces Parte es Bueno Entonces ¿Cómo respondes A esto? Una parte son Los inmigrantes Es un tipo De Es la vanguardia De una transformación Y democratización De Estados Unidos Siempre lo ha sido O sea Los que siempre Encabezan Las luchas sociales En Estados Unidos Casi siempre Han sido inmigrantes Irlandeses Italianos Alemanes Judíos Este Todo ¿No? Son Así Crecen Los sindicatos Las organizaciones De vivienda De De Promoción Todo eso ¿No? Y han sido Ahora Salvadoreños Este Algunos muy bien Capacitados ¿No? Maestros mexicanos Este Salvadoreños Formados por el FMLN Hace años ¿No? Que están adentro ¿No? Y que están En las luchas Sindicales En Los Ángeles Este De los janitors En Florida En la coalición De trabajadores De Imocali ¿No? Este Fundada por Indocumentados Mexicanos Y guatemaltecos Que están transformando A la Este El campo En 12 estados Y donde los han invitado Ahora a Chile Sudáfrica Este Escocia Para asesorar Y buscar Cómo implementar Incluso Las mujeres De Me Too De Hollywood Los invitaron A la coalición De trabajadores De Imocali A que los asesoran A que Vinieran a consultar Con ellos Porque erradicaron La violencia Y el abuso sexual El abuso sexual En los campos Al final de cuentas El tema central Y sobre todo En la relación Con Estados Unidos Es la soberanía Y yo sí quiero decir Que yo sí estoy Muy de acuerdo En los puntos Que expresó Claudia En su carta Es decir Nosotros Ustedes Ponen las armas Estados Unidos Produce el 70% De las armas Estados Unidos Tiene el grueso Del consumo De las drogas Nosotros ponemos Los muertos Y no queremos Una relación De supeditación Si no queremos Una relación Vamos a negociar Tenemos que convivir Compartimos una frontera Tenemos que resolver esto Y no se resuelve Con lo de los aranceles Y no se resuelve Esta frase de Usted es un arancel Y nosotros un arancel Es absurdo Y ahí medio Lo manipularon Para que pareciera Que Claudia Estaba amenazando Con lo mismo Si no llegas Una amenaza Es una postura firme Es decir Arancel por arancel Y ese tema Como ya señalas Es soberanista Y así se definió La postura de Claudia Sheinbaum En muchas partes Del mundo Soberanista Porque a final de cuentas En el tema Por ejemplo De la droga Nos quitaron soberanía La estrategia securitaria Que parte desde Salinas Agudiza con Calderón Y la continua Peña Nos quitó soberanía Como país En el tema energético Nos quitaron soberanía En el tema minero Nos quitaron soberanía Entonces tienes que recuperarlo Y esa es la postura Que está fijando Desde el punto de vista La presidenta Es decir Vamos a hacer las cosas Pero somos un país soberano Somos un país Claro Ojo Es la postura de todos Nadie lo había cuestionado Es la postura de todos ¿No? Calderón Se entregó La Marina La inteligencia nacional Acuérdate Lo que se filtra En Wikileaks ¿No? No era Calderón Ayer envió un tweet Del Día de Gracias Sí, claro Había que festejar El Día de Gracias En México Se lo comenté Le dije Oye Si sabes En qué se basa El Día de Gracias No la historia El inicio del genocidio indígena De Estados Unidos Ahora si lo pensamos No es raro Calderón tiene ese pensamiento Genocidas Hablando de soberanía No, pues el Thanksgiving Aquí no Sí, claro No, no, no Pero no estamos en eso No No estamos en eso Oye David Entonces ¿Te sirvió esta terapia? ¿Te sientes mejor? Sí, yo ya no me regreso Al manicomio Ustedes ya me convencieron ¿Qué haces allá? No, mira Como decía Monsiváis Y lo mejor Es lo peor que se va a poner Así es Viene lo mejorcito No, pero Yo creo que es un momento Muy interesante Porque si es el momento De tender puentes Abajo Y si es el momento De resolver un montón Aquí es cuando se plantean Los problemas Pero para regresar Me pueden dar unas drogas Para aguantar No, no, no De ninguna manera Eso no se estila Oigan, pues muchísimas gracias Todo lo que necesitas es amor Lo consigues allá Por si allá Te pueden dar amor Sí, más fácil David, muchas gracias No, ustedes Muchas gracias A ustedes 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 Gracias a Jesús Gracias a Jesús Y al rey David Y al rey David Que mesa tan reducida Estamos bíblicos Por fin alguien me dijo Algo bonito Señoras y señores Otro programa para compartir Comentar, coleccionar Ya lo sabe Y cuídense mucho Nos vemos a la próxima Cuídense Bye Adiós 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 Adiós